Ya no queda nada, todo ha terminado El amor que un día no se hizo jurar Se cansó de dar y la cibiraga cambió Besos marchitos, besos escapados Lo que pudo ser como un cuento de nada Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engastaños Fueron arruinando mi existir Ahora vienes a pedir que te perdones Pero ya es muy tarde para perdonar Puedes mandarme un millón de flores Voy a volver nunca más Cuando una mujer me piensa olvidar No hay nada en la tierra que dejara cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro piel Cuando una mujer que decidió olvidar Se va para siempre Y vuelve con tu amor Lo que pudo ser como un cuento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engastaños Fueron arruinando mi existir Ahora vienes a pedir que te perdones Pero ya es muy tarde para perdonar Y si querés por tu amor Hoy puedo expanderme un millón de flores Y ahora vienes a pedir que te perdones Me voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que te haya confiar No hay nada en la tierra que te haya confiar Cuando una mujer que quiera Se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decidió olvidar Se va para siempre Y vuelve Cuando una mujer Decidió olvidar No hay nada en la tierra Que le haya cambiado Cuando una mujer Se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer Decidió olvidar Se va para siempre Cuando una mujer Cuando una mujer Cuando una mujer Cuando una mujer Aplausos Aplausos